Y como le dije antes de la pausa, esta noche nos acompaña en el estudio el presidente electo de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas nuevamente a este estudio, porque ya lo tuvimos siendo candidato y hoy, hoy ya como presidente electo. Juan Miguel, bienvenido, buenas noches nuevamente. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Al contrario, pues primero que nada, felicidades, ya hoy por la mañana recibía la constancia de mayoría como presidente electo de Celaya. ¿Cómo se siente, cómo se sintió al recibirlo? Muy contento, muy contento, medio con sueño y sin sueño. Fue a las cinco y media que me entregaron la constancia. Entonces, estábamos esperándolo desde las doce, la una, y no dormía ya cuando me estaba durmiendo un poquito. Me dicen, ya hay que ir por la constancia y rápido pararse. Pero muy contento y con ganas de responder a estos 107 mil votos que al final fueron. Así es, y lo platicaba hace un instante, 107 mil votos los que recibió y que le da la mayoría y por lo tanto ya será el próximo presidente municipal de Celaya. ¿Qué se siente, Juan Miguel? Además, no solamente de haber recibido la constancia, sino de ser el primer presidente municipal de extracción morena y haber quitado 26 años de panismo. Muy satisfecho, muy satisfecho, pero también con, no con temores, sino con una gran responsabilidad porque tenemos que hacer ahora una Celaya de paz, una Celaya próspera, una Celaya feliz. Entonces, también eso hace que uno se tense un poco más. Así es, y bueno, ya me platicaba muy temprano y de hecho anda desde muy temprano de arriba para abajo, luego a las 10 de la mañana la rueda de prensa y hace ratito en León y ya viene aquí de regreso a Celaya. Me imagino ya hay muchos planes, ya ahí empieza a tener toda esta visión para Celaya. En la mañana platicaba acerca de la seguridad, de eso que está revisando, si será un mando único, será un mando mixto o se quedará la policía municipal como la conocemos actualmente, pero con algunos cambios importantes en su interior. Sí, tiene que haber cambios. La ciudadanía tiene que luego, luego percibir que hay cambios en Celaya, sobre todo en lo que ellos más aprecian, lo que ellos más nos pidieron, seguridad. Necesitamos hacer inmediatamente una serie de cosas que se vean reflejadas en la disminución de la inseguridad que hay en Celaya. Correcto. Hay tres puntos que a los celayenses les ocupan y les preocupan. Uno de ellos, por supuesto, es la seguridad que nos acaba ahorita de mencionar sobre este análisis sobre el mando único, el mixto o la policía como la conocemos hoy en día. La otra cuestión que le preocupa a los ciudadanos es el medio ambiente, específicamente la cuestión de los olores y toda esta parte. ¿Cómo estará trabajando, Juan Miguel, en esa parte? Fíjate que... Un poquito de agua si gusta, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Fíjate que yo he dicho que vamos a convencer, a platicar, a dialogar, a hacer que los grandes empresarios, las grandes empresas que crean, por ejemplo, esos olores féticos en las tardes, en las noches, pues nos ayuden, nos ayuden. Sobre todo que son empresas con responsabilidad social. Necesitamos que ellas nos ayuden a que estos olores ya no estén. Nosotros vamos a hacer todo lo imposible por convencerlas, por dialogar, por buscar acuerdos, pero ellas nos tienen que ayudar, nos tienen que ayudar porque la ciudadanía ya no aguanta. Ya no aguanta y sobre todo con estos calores es peor. Así es. Y el otro punto que también le ocupa a los celayenses es el transporte público. ¿Qué ha pensado, Juan Miguel, para el transporte público de Celaya? Fíjate que no he platicado con todos los dueños, no los dueños, los concesionarios del transporte. Yo con los que he platicado les digo, recuerden que es una concesión, ustedes no son los dueños, es una concesión para que ustedes manejen vehículos, transporte y lleven a la ciudadanía a sus lugares de trabajo, pero debe de haber más orden, debe de... lo que se queja mucho la ciudadanía es los horarios. No respetan los horarios, la gente ya sabe que van a estar a las seis de la mañana, ellos van a entrar, por ejemplo, a las seis y media o siete, entonces la gente está a las seis de la mañana, pero son seis, cinco, seis, diez, seis, quince, seis, veinte, seis y media y no pasa el transporte y muchas veces hacen que ellos lleguen tarde a sus lugares de trabajo y eso no es bueno ni para ellos ni para los dueños de las empresas o los comercios. Entonces, esta irregularidad en los transportes, por ejemplo, solamente en esa nos crea problemas, crea problemas a la ciudadanía, crea problemas a los empresarios, crea problemas a los comerciantes, crea problemas a la sociedad. Entonces, deben de entender los transportistas que lo que están haciendo es malo. Y, por un lado, y por otro lado, que hay una concesión, no son los dueños. Las concesiones, si se vienen, yo no tomaré una decisión, pero sí pondré a que la ciudadanía me diga qué vamos a hacer. Voy a poner en consideración las concesiones a la opinión de la ciudadanía. Si ellos no cumplen y la ciudadanía me dice que no hay que darles las concesiones, no les vamos a dar las concesiones porque yo no estoy decidiendo. Es un mandato de la ciudadanía, del pueblo hacia mí para que se cumpla. Correcto. En ese mismo sentido, Juan Miguel, va a haber un cambio importante. Son 26 años que tendrán que cambiar con este nuevo gobierno. ¿Qué perfiles? ¿Ya ha visualizado algunos perfiles para algunas direcciones? ¿Cómo va a ser ese cambio, Juan Miguel? Fíjate, primero yo entiendo, como tú, que la ciudadanía luego, luego tiene que percibir un cambio. Por lo pronto yo les pedí a los síndicos y a la gente cercana a mí que ellos tienen, si llega una persona a hacer un trámite, ellos tienen la obligación de ayudarle a la persona. No vamos a mandar, no les vamos a dar una hojita que diga, mira, esos son los requisitos. Ahí mismo le tienen que ayudar a las personas, ahí mismo le tienen que sacar las fotocopias a las personas para que luego luego se perciba una cosa distinta. En todos los trienos anteriores nunca les hicieron las cosas ahí. Nosotros se las vamos a hacer y vamos a poner módulos para los regidores que los visiten, ellos tienen que responder. Y la gente que no vaya con los regidores, sino que vaya a la presidencia, vamos a poner módulos para que les hagan los escritos, para que los acompañen a donde está su lugar. Aquí sobre las escaleras a la derecha y la gente regresa porque no sabe dónde es. Las personas de nosotros tienen que llevar a la gente donde están, tienen que hacerle sus escritos, tienen que ayudarles. Tiene que verse luego luego el primer día que somos distintos. Por un lado y por otro lado los perfiles, necesitamos nosotros que los perfiles estén, primero la ley, la ley, este, el reglamento, la ley orgánica municipal nos dice los perfiles en términos generales. Pero nosotros ya tenemos estos perfiles, pero nosotros vamos a tener el programa, el proyecto de gobierno 2024-2027. Y como tenemos muchas propuestas, que si hacemos las cosas con los perfiles de siempre, no se van a poder hacer. Nosotros no podemos hacer, entre comillas, una revolución cultural si no metemos a los perfiles para que puedan hacer esto. Entonces vamos a buscar los perfiles que ya están en la ley, más los perfiles que sí pueden hacer esto, para que no tengamos problemas y de vuelta tengamos burócratas en todas las direcciones, subdirecciones y coordinaciones, etc. Necesitamos gente que se ponga a trabajar. ¿Serán directores nuevos todos? De principio, esa es nuestra idea. Veremos algunos de los perfiles, porque debe de haber gente que puede acomodarse a lo que nosotros queremos. Pero principalmente vamos a meter en los mandos altos nuevos equipos. Oiga, y ahorita recordando un poquito de lo que vivíamos el día del debate, ya ve que Jorge Acuña y Jorge Velásquez y también ahí Memo Ortiz, ahí platicaban de hoy que trabajar juntos, ¿se ha acercado alguno de ellos con usted? ¿O usted se ha acercado con ellos? ¿Podría haber algún trabajo con los que fueron en su momento sus competidores, sus contrincantes que puedan hacer algún trabajo en conjunto o no se ha visualizado todavía? No, sí lo hemos visualizado, pero lo hemos visualizado no como candidatos, sino como candidatos y partido. Sí, porque nos vimos incluso hasta platicando un café a usted y a Jorge Acuña y Jorge Velásquez. Sí, nos sacaron una foto desde lejos, fíjate, no sé cómo le hacen. Pero sí, platicamos para la defensa del voto. Era muy importante que el día D no nos hicieran muchas trampas, o que nos hicieran las menos trampas que se podían. Y por eso decidimos hacer una especie de unión para la defensa, un frente para la defensa del voto. Y como consecuencia de eso nosotros platicábamos que el que ganara podíamos meter sus proyectos a nuestro proyecto y podíamos ver la posibilidad de que hiciéramos una especie de gobierno plural, como lo vamos a hacer. Entonces ellos pueden quedar u otros, u otros que diga el partido y ellos. O sea, para nosotros es importante no traernos a los candidatos sin el consentimiento, entre comillas, del partido. Porque eso crea problemas después. Bueno, al final del día, a nivel federal, el Verde y el Partido del Trabajo forman la alianza con Morena. Entonces, digo, en este caso sería Jorge Velásquez y Jorge Acuña. Bueno, pues al parecer ahí no hubiese... No hubiera problemas, pero si sus partidos local y estatalmente platicaremos con ellos también para que no haya algún problema. En política hay que ser muy cuidadosos. Por supuesto. Y además hablar de su ayuntamiento. ¿Será un ayuntamiento de mayoría? Tomando en cuenta, habrá un número importante de regidores, bueno, los dos síndicos y los regidores de Morena. Habrá incluso un candidato del Partido Verde. Habrán dos, por lo que tengo entendido, de Movimiento Ciudadano y solamente cuatro, si mal no tengo entendido, cuatro de Acción Nacional, lo cual sería un ayuntamiento de mayoría. Sí, nosotros tendríamos la mayoría. Tendríamos nueve de... nueve de... de quince. Nueve de quince. Y tenemos, pues, la alianza con el Partido Verde. Estamos platicando con Movimiento Ciudadano. Nada más entra uno. Entra uno también de Movimiento Ciudadano. Y cuatro del PAN. Bueno, pues, trataremos de no crear problemas porque todo lo que vamos a hacer va a ser en beneficio de Celaya. Los que estén en contra de eso, pues, es su responsabilidad. No vamos a hacer cosas que estén en contra de los celayenses. Al contrario, vamos a hacer puras cosas que estén a favor de los celayenses y esperemos que todo mundo vote por eso. ¿Cuál será la primera acción de Juan Miguel Ramírez Sánchez como presidente municipal? Ya una vez que tome protesta como alcalde, ya que haya pasado la fiesta de esa toma de protesta, ¿cuál será la primera acción? ¿Ya lo ha pensado, Juan Miguel? Fíjate que no lo he pensado muy bien porque tenemos varias acciones. Entonces, lo que sí hice es que el primer día, nosotros, los primeros 15 días, pondremos a la opinión pública nuestro programa. El programa con las propuestas de otros partidos y lo pondremos a disposición de la opinión pública de la ciudadanía, del pueblo, para que ellos le hagan aportaciones. Entonces, inmediatamente pondremos varias especies de mesas para que la gente empiece a opinar, haga propuestas y nosotros en un mes las tengamos todas, todos los días las vamos a conjuntar para que esto sea el programa, el programa municipal de gobierno y nosotros a los dos primeros meses tener ya el programa municipal de gobierno. 24, 27. No vamos a esperar un año y no vamos a pagar un quinto porque no lo hagan. Ese millón, millón y medio de pesos lo vamos a destinar para otra cosa. Correcto. Juan Miguel, el tiempo en televisión nos consume, pero me gustaría el mensaje para los celayenses ya como presidente electo. Primero yo les agradezco mucho la voluntad, su confianza, el voto y no les defraudaremos. Vamos a ser una celaya para todos, vamos a gobernar para todos y vamos a ser austeros, transparentes, vamos a rendir cuentas permanentemente para que los recursos nos alcancen para que toda la ciudadanía se vea beneficiado, principalmente las colonias, los barrios y el medio rural. Correcto, pues Juan Miguel, muchísimas gracias. Esperemos que lo tengamos más adelante con los informes, con las novedades, con la toma de protesta, por supuesto, también para poder platicar y pues bueno, sepa que aquí estamos siempre al pendiente de lo que se vaya a necesitar. Muchas gracias, yo te agradezco y le agradezco a tu noticiero, Expresa TV, por las invitaciones. Siempre bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.